¿Por qué hacemos? ¿Y hacemos? ¿Y hacemos? ¿Pensamos en tu fe? ¿Y qué pasa con tus hijos? Tenga cuidado como edifica. Tenga cuidado como se edifica. Amén, hermano. Cuidado de bien. Tú sabes cómo no es tu hijo, sé cómo no es tu hijo. Tenga cuidado de qué te hiciste, hermano. Luego, hermano, hubo esta jostra. Agrega para su familia, que fue bien. Bien, mundo, 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 hermano. Vea el mundo de Dios. Vea el mundo de Dios para que tengas fe. Cuando yo le dije a este Señor, Dios me dice, háblame a mi iglesia, háblame a mi iglesia, permanezca en el mar en la feca que mantuvo Abraham. Y tú le dices, hermano, la convicción para sus hijos. ¿O qué no lo creen? Amén, a la tierra, acá no se convidaba. Un viaje es fruto de la iglesia. Gloria a Dios. Vamos a agarrar una mano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aquí había más profundo de Dios. Gloria a Dios. Cuando yo leí esto, que Dios lo sigue en la tierra. Amén. Dios le está diciendo, Dios es Dios en sí mismo. Gloria a Dios. Cuando Él hizo, amén, al hombre, amén, gloria a Dios. Lo hizo número uno, lo hizo celestial. ¿Por qué no hizo celestial? Miren el versículo 26. ¿Lo tiene, hermano? Uno, 26. Dios hizo al hombre celestial. Amén, amén. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Entonces dijo Dios, abramos al hombre a nuestra imagen. Confóde qué? A los semejanzas. Mira. Y señore, en los peces del mar, en las cabras de los cielos, en la bestia, en toda la tierra y en todo animal. Que se arraste sobre la tierra. En la bestia, en los peces del mar, en las cabras de los cielos y en toda la tierra que se muevan sobre la tierra. Y dijo Dios, He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo algo en que haya frutos y que da semilla. O serán para comer. Y a todas ventas de la tierra, y a todas las cabras de los cielos, y a todos los que se arraste sobre la tierra, que cae vida, todas plantas verdes le serán para comer. Y fue así, y dio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde de la mañana, el día sexto. En el versículo 31. Y dio Dios, dígalo, y dio Dios todo lo que había hecho, y aquí. Que era qué? Bueno de gran manera. Hermano, Dios nos hizo, hombre y mujer, nos hizo qué? A la imagen qué? Y semejanza de Dios. ¿Sabes qué significa eso hermano? Nos hizo capaces. Sí, aleluya. Nos hizo, nos dio capacidad. ¿De ser qué? Sabio. Así es. Es nuestro creador. Sabio. Amén. Nos hizo qué? Inteligente. Amén. Nos hizo capaces. Nos hizo qué? A su vez semejanza. ¿Qué significa eso hermano? Amén. Que nosotros, Dios le dio capacidad. Amén. Somos celestiales, Dios le dio capacidad. Amén. ¿Quién fue quien le puso el hombre a todos los animalitos? Amén. Por una de Dios. ¿Por qué lo puse? Yo me estoy adelantando. ¿Por qué lo puse hermano? Vamos por ella, que no me quiero adelantar aquí con mis páginas. Yo mismo aquí. Amén. Yo le digo, cuando Dios, hermano, creó al hombre, lo creó celestial. No se le pide al hombre, creó a la mujer que lo creó celestial. Somos celestiales. Somos celestiales. Ahora sí lo que está aquí. Aquí. Dios creó en el cielo, lo formó en la tierra. Sigo más adelante. Recuerda que usted responde. Miren hermano. Recuerda que la tierra fue criada para el hombre. Amén. ¿Cuánto se acuerdan, hermano? Cuando alguien se mueve, amén, y agarra como el polvo. Amén. Dice, del polvo fuiste tomado, el polvo de las mil, hermano. Dios los son celestiales, pero que nos formó en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios nos formó en la tierra, ¿para qué, hermano? ¿Para que gobernara los dónde? La tierra. Ah, los celestiales. Díganse, los celestiales gobiernan la tierra. ¿Cuántos son celestiales? Oh, si tú no tienes ese mensaje, hermano. Es el mensaje. De reino. Es el mensaje de reino. Díganse, aleluya. Tú eres celestial. Sí. ¿Cuántos son celestiales? Sí. Oh, pero si me traen de carnal, ¿cómo vamos a dominar? Dios nos quiere llevar, hermano, hermano. No me sentí en el corriente, en el corriente, en el corriente, en el corriente, en los dos, hermano, que queremos la mente de Cristo. Yo sí entiendo ese mensaje. Yo no quiero que me hagas un mensaje de papeles. Yo entiendo ese mensaje. Pero ¿por qué entiendo ese mensaje? Porque soy celestial. Pienso en las cosas celestiales. No pienso en carnalidad. Si me de celestial, tú eso no tienes, aleluya. Me quiero un tiempo de papel. Amén. Yo soy celestial. Si yo soy celestial, porque Dios me hizo celestial. Díganle, aleluya. Amén, ¿o qué? Además, Dios me hizo, aleluya, aleluya, adiós, para reinar en la tierra. Amén. Ahí está el Dios peor cara, con duda. Así también dice este varón. Amén. El que duda, no está en nada. Amén. Porque estamos viviendo muy carnal. Hermano, ese es el problema del pecado. Mucha gente cae en pecado por eso. Porque su mente es carnal. Aunque dice que ha nacido por su mente es carnal. Tenga una mente celestial para ver si va a pasar aquí. Ahora, Dios me ha vencido. Pero Dios me ha vencido, hermano. Que lo carnal, lo juntamos, nos ha vencido. Los castigas, somos valientes, no somos valientes. Bien, hermano. La carnalidad nos ha vencido. Nos gusta. Nos gusta, hermano. Pero si este año, este año creemos que somos celestiales. Vamos a vencer a carne para abajo. Carne para abajo. Sí, señor. Esto es el ambiente. Carne. Que si viene una ropa por ahí. ¿Qué pasó? Se casamos, hombre. Bien, amor. ¿Qué pasó? Se casamos. ¡Canto, aleluya! Así es, ¿eh? Si viene una ropa por ahí. ¿Qué carnal? No, no. Es hija de Dios. ¿Cómo es lo que es? ¿Cómo es lo que es? Diferente. Yo soy diferente. Lo que pasa, hermano. A mí nos gusta una moda. Y ahí vamos. Ahí vamos, la moda. Mira, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. No, todo lo que necesito, más no todo lo que me confía. ¿Por qué no me confía? Porque soy celestial. Soy celestial. ¡Haz, salud, ya sé! La cara cambió. Soy celestial como celestiales. Y tú vives un mundo celestial. Y vas a vivir aquí en la tierra. ¡Haz, Dios, Dios!